Estamos en una mega rampa que acabamos de encontrar y es nuevita. Y con Fórmula 1. Y empezamos con Fórmula 1. Así que la hostia que le puedo pegar al inicio a esta jugadora que está en mi contra es mucho mayor de lo normal. ¿Cuánto es flip eso? ¿Empieza en primera persona? Ah, no, lo he tenido en primera. Se ha chocado. ¡Eh, bobita! No pasa nada. Volamos. Que estaba cambiando en la primera persona, ¿eh? Perdona. Sí, sí. Pues se cambió el primer obstáculo. Pero cambia de coche. Sí, la verdad es que es triste. Ay, me salgo. Me salgo. ¡Guau! Salgo. Oye, esto es una fumada, ¿eh? Hostia, me voy. Eh, no. No, no me voy, no. Cuando vas, está super bien, la verdad. Vale, me he ido a la verga. Sí. No es posible. ¡Es posible! Es posible que si te caes... Hostia, que estoy atacando en el Clash of Clans. Pero no estoy atacando. No sé cómo te lo pongo. Este chico tiene un vicio en Clash of Clans. Vamos. Si caen una mega rampa y gano el ataque de Clash of Clans, me tenéis que ayudar a llegar a los mil subs. Venga, eso está hecho. Por mi parte está hechísimo, la verdad. Se merece llegar a los cien mil subs de una. Cien mil, no. Mil, mil. No, pero cien mil. A un coso. He oído eso que acabas de decir. Te quedaste en casa, pues ¿sabes quién va a llegar? Ataque, 23%. Vale, el Clash of Clans no... Mejor que os calla, ¿vas a llegar? He llegado. Y me lo rastriega, el muy incertito. Pero el ataque del coco no fue bien. No fue bien, bueno. Bueno, pero aún así hay que ayudarle a llegar a los mil, que se lo merece. Aliancito, ¿qué aliancito es? El casita rosa, me gusta. ¿El casita? El casita rosa. El casita. Perfecto para atropellar a alguien que baje. No quedó muy bien, Marcos. No, Marcos, tu puta madre. Perdón, no quería ir. Me arrebenté yo, soy bobo. Este es bueno como huele a humor, eh. No, Marcos, estuvo muy feo en los cepas. Bueno, yo ahora voy a ir recto, por la pista. Cualquier coche que quiera chocar contra mí, voluntario sea. Hay muchas minas, eh. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Adiós, eh. Adiós, eh. Adiós, ah. Adiós, ah. ¿Conseguiré hacer el truco volador? Lo veremos ahora. Güey. No sé cómo se llama esta magraampa, la verdad. No leí... ¿Qué sé? Tenía nombre especial, eh. Mira que antes estaba abajo y me choqué en el último. Vamos, vamos, vamos. Ay, verga. Hostia. ¿Qué pasó? He explotado, pero con la mina, creo. ¿En serio? Me he comido la mina. Bueno, si una mina menos va a explotar las otras. Es un camión. Militar. Mía. Con este camión militar podías hacer un truco con el tanque guapísimo cuando salió el juego. ¿El qué? Metías el cañón por detrás, donde van los pasajeros. Sí. Y como que girabas el cañón o algo así y salía volando. Salía volando por el espacio. No tengo, hostia, la mala suerte que tengo, no tiene sentido. Estaba ahora. Confía, niño. Hay que confiar. Confiar. Girando. Girando. Y espectáculo. Pero hay que confiar. He salido. Pues yo me he quedado otra vez a dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha caído el caça. Madre mía. Hostia, pensé que me salía afuera. No sé qué he hecho. Yo creo que bajo ahora. O sea, llego. Qué pena. No, no, de verdad. Déjame llegar. Que lloro. El caça ha hecho un poco de humito. ¡No! ¡No! Arranca, arranca, arranca. Que te lo arreglas. No. Que te lo arreglas, eh. No. Que sí, que sube. Que no. Qué poca fe. Qué poca fe tiene. Qué poca fe tiene. Yo creo que si tiene potencia el coche, sube. Ya. Volamos. Volamos por el espacio. No sé qué pasa. ¡Hala! No pasa nada. No pasa nada. La próxima te cuela es por el hueco. Ojo, el coche de los Arians. Creo que ese es el perfecto para... Es la primera persona. Buah, pensé que me caían. Sí. Madre mía. Madre mía, cómo voy. Hostia. Hostia, he escuchado algo explotar ahí detrás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Exploté. Ok, sí, se va a... No sé. No voy a caer. Acelera, acelera. Confía. La potencia. Me cago en todo. Bueno, esto es facilito. Se puede hacer bastante limpia esta rampa. Me callo. Sí, controlamos el coche. Ahí. Vale, no pasa nada. Ahora tenemos que girar al lado contrario. Perfecto. Así, perfecto. Un poquito más. Y... De pie. De pie, dicho. Adiós, eh. Adiós, eh. Acelera, 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 bobo. Vale, no. No se puede arreglar tan fácil. ¿Llego? Buah. Madre mía, no sabes. Muy rápido. Sí, sí. O sea, la hostia fue. Pensé que me salía y nada. Bueno, ahora el karma. 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 Ya verás. Esperás, ya. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Veo. ¿Dónde estarás? Ojo. Veo. Ojo. ¡Ah, por abajo! ¡Qué puerquito! Madre mía, qué espectacular. ¡Qué puerquito! ¡Esquido! 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 ¡Qué feo! Este caza como que aparece muy raro. Sí. ¿Por qué? Cada vez que lo cojo como que aparece en el revés. No entiendo. Ah, sí, aparece así allá. Tienes que darle la vuelta. Pero ya llegas otra vez. De momento. O sea, que contra eso no creo que gane, la verdad. ¿Cabe por aquí? Que la ha jugado. Y me salió bien y la ha jugado. Que viene. Ay, ay. Que viene. Que me la lía. Que me la lía. Que me la lía. No puede. Quería pasar por debajo, la verdad. Mentira, cochina. Quería ser más de la pista. No, no, no. Mentira, cochina. Mentira, mentira. Ya, ya, ya. Yo soy tonta ahora. No, no, no. No, no, no. Ahí viene. O camión. El camión puede con todo. El camión voltore. El camión que no tenía respeto. Mierda, me he volcado. Madre mía. Para, para. ¿Por qué rotas tanto, cabrón? Perfecto. Lleva la lenta. No sé qué olas. Estaba todo medido. Porque por aquí se baja mucho mejor. Ya veo, ya. Así que sí. Me confía. Te paso por encima. Hostia, me ha golpeado. Ojo, que bajo. Perfecto, ¿eh? Ahora. No, no, no. ¿Por qué te sales? Espera, ¿qué asomó? Ah, no. Bajaba muy bien, te lo juro, ¿eh? Sin dar una sola vuelta. Perfecto, perfecto. Marcha atrás. Y sí. He sufrido bastante. Pero hemos llegado. ¿Cómo quieres que sales? Si sale para la derecha, hago así. ¿Cómo? Es que se me cae el caza, tío. ¿Por qué se te cae? Aparecí cayendo. El spawn de esto está fatal. Hostia, cómo vuelve para arriba. No te caigas. Venga, yo si te caes, te intento salvar. Sí, el caza no creo que pueda dar mucho contra un camión. No, recógeme. ¿Era hacia el otro lado? Sí, la verdad, hacia arriba. Si hubieras se puso hacia arriba, igual llegaba, ¿eh? No creo. ¿Tampoco lo intentaste? No, la verdad, no me daba tiempo. No, es que no querías. Pensé que no me íbamos a ayudarla, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, porque tú me boicoteas siempre. Un poco rara. Esta me garrapa es rarita. A mí no me sale, así que... Hostia, vamos a volar. El mando, el ratón, me lo cargué. Ahora me cargo el mando y ya. ¿Y ya, Marcos, no jugaba más? A jugar Infojobs. Ojo. Curioso jugar Infojobs, ¿no? Sí, sí. Sé cómo que me caiga. A ver si aguanto. Nada, hay que repetir. Es que siempre llego muy cerca y me caigo. Tenía razón los que me comentaron que era la manca. Que era re mala. Es mala, guacho. Y ya sé que soy mala. A ver. Un poco necesito comer gente. ¿Qué hago con mi vida? Cada vez que cojo el Rocket, Baltic, se me va la olla. Se empiezan a hacer cosas muy raras. ¿Por qué haces que sea muy rara? Porque se me va la olla. Que me van a salir llegando Cass. Hostia, no. Llego. Guay, he llegado con el camión. Menos mal. Me estaba rayando ya. Easy. ¿Llevas? No. Ese que sale raro. ¿Qué es esto? No. No. No he estado tan cerca, tío. Eso me da oportunidades de ir a por él ahora. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea. Ponte bien, coño. ¿Qué hago? Voy, voy. Ya salgo, ¿eh? Justo, voy a salir. No, mentiras. No fakes. ¡Cotita! ¡Qué vuelo! Controlamos. Esquiva. ¿Pero cómo sale este avión? No lo entiendo. Yo tampoco. Bonito, perchacho. Easy. Porque la he liado bastante. ¿Y si hago así? Joder con el avión. Cogió más potencia. Marcha atrás. Ahora ir al revés. Es que sale al revés siempre. Sí, tienes que darle la vuelta. No te estrellas contra el suelo. Bueno, yo me estrellas contra el suelo igual. ¿Qué coche te tocará ahora? A mí es una mierda. Aparte, llevas un montón de ventaja. Igual te quedan a ti... Sí. Dos coches, pero eso. Cuatro, creo, ¿eh? Que llevan un mejor ahora del camión. A ver, es con el rollo alien ese. Hostia, apreté la mina y no... No apretó el caja. Ah, eso fue la mina lo que explotó. Hostia. Una idea. Vamos a pillarlo, potencia. Ah, guacho, ¿qué hago? Seguimos controlando. Controlamos el siguiente. No, no, no. Vale, vale. Controlando el aire. Muy bien. Hostia. Sí. El control se pasó, ¿eh? Pasó, se pasó. Ojo, vas volando, ¿no? No sé, un poco. Pero volé mucho para arriba, ¿sabes? Buah. Vale, llego, llego. Llego la primera. Madre mía. Las car... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Debo decir, las caravanas van muy bien al revés. Sí. Hasta que... Hasta que no. Hasta que... Hasta que en verdad no. Vale. A ver, ese chico va a salir ahora. Yo sé mi imagen y voy a darle un saludito. Porque... Hace mucho que no le saludo, tío. Yo siempre saludo. Ay, mierda, no te vi. Estaba mirando. Estaba mirando para ti para ver por dónde ibas. Hostia. En tu pantalla. Liao. Y cómo bota la caravana. Madre mía. Ojo, caemos de pie. Caemos de pie. Ojo. Ojo. Aparcado. Camping gas. Camping gas. Dios, cómo me gusta ir de camping, ¿eh? Que lo tengo dominado. Ay, estaba viendo para ti y me salió de la pista. Nunca soy muy. Estoy contento de mi personaje en el... Hombre, sabrá, bueno. O sea, va como moviendo la cabeza y bailando. Sí, sí, sí. No me va confundiendo. Me fija ayer. Pero no sé si solo el tuyo son todos. Creo que es porque lo puedes cambiar el rollo de la acción que hace conduciendo. Si es contento, si es aserio, concentrado. La mía tiene que estar pegándose en todo. Hostia, me pasaste por debajo. Qué fuerte. ¿Cómo te sientes? Es picardo, ¿eh? No, no, pero es que yo ni te... Mir. Eché el avión solo. Se lo supertú. ¿Verdad? Era el caza tanque a minas, pero tan tapudas. Por lo que te digo. Ojo, que llegas. Sí, sí. Llegué dando vueltas. Te juro que no controlé nada. Desde que te pasé por debajo, por lo menos, ibas dando vueltas. Pues hasta el final. ¿Qué crees? Hostia, una sola mina me petró el caza ahora. Y antes me comí tres. ¿En serio te comí tres antes? Sí. Hostia, ¿cómo sale el caza? Qué rayada, Marcos. Que sí, la verdad es una quemada. ¿Pero hicieron así mal a propósito? No, yo creo que estaba mal colocado el spawn. Sí, ¿verdad? Aparte está hacia el otro lado. Choque de casas. No llegas. Llego, llego. Quítateos a dar la vuelta. Espérame, espérame. No. Potencia. Potencia. Hay que no llego, hay que no llego. ¡Ay, mierda! Acércate a lejos, bro. Marcos, Marcos. Marcos, me cago en todo. Marcos, ¿qué hiciste? O sea, el rocket bulky. El rocket bulky. Rocket bulky. Volket. Que salgo, ¿verdad? No, que no, es perfecta. Endereza el coche. Ay, me voy un poco de lado. Es que enderezar el coche... Y ya lo tienes todo. Vale. Pero tienes el cohete ahora. Para volver a la pista. No, no lo tengo. Sí, ya no. No, porque tengo por las cuatro ruedas y puse solo las dos alante. Sí, la verdad. Bastante como el culo, pero bueno, yo... ¿Cómo vamos? También. Vale, ahora muy bien. Ahora vamos bien. Ahora vamos bien. No pasa nada. Easy. Por un momento pensé que petaba. Para, 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 para. ¡Hostia! ¡Potencia! ¡Para, para, para! Se va. Tiene que arreglarlo con el nitro. Tiene que arreglarlo con... Lo has tropeado. Pero fue a la verga. Es que a mí me decís, ya me lo del nitro. Bueno, a ver, cómo aparece esto, ¿eh? Me parece literal al revés. Sí. Y a veces boca abajo. ¿Hola? Lo recargué. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Ese me jodió el cazada, más pillado. ¿Qué sale pasar? ¡Potencia, Voltic! ¡Potencia! Espera, 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 espera. ¡Ay, no! ¿Dónde estás? ¡Vale el nitro, vale el nitro! Ya me di. Espera que te cojo, espera que te cojo. No, ya no. Ya reiniciado. Me ha dolido esa traición a mis personas. Lo siento. Ahora es que no quería fastiarte. Me ha dolido. Lo siento, me ha dolido. ¿Qué hago? ¿Qué te pasó? Me comí una mina de una. Vale. Papita. Ya no quedan, creo. No, te habéis comido la última. ¿Algún sentimiento? ¿Encontrado? Ah, no, quedan un par. Bueno, alguna tenía que comerme, ¿no? ¡Hostia! ¿Cómo vuela? Sí. Pues volando así me comí una mina. Vas como muy rápido, ¿eh? No sabes que le diga el nitro justo antes. ¿Recuperaste el nitro? Sí, pero... Intentan de dejar el consciente de usarlo. No lo empecé haciendo, pero... Está difícil. Bueno, yo igual, ¿eh? Llega igual. Hostia, se me ha desconectado el mando, tío. Joder. ¿En serio? Puta... ¿Pero no son las pilas, entonces? No, no, eso es que... No es que se haya apagado, es que... El receptor no lo coge bien. Es que las pilas literales son de ayer. Sí. Ojo, este coche está guapo. El ocelot. ¿Dónde? A ver si me coge. Voy bastante bien. Este coche va como muy limpio. No hay que hacer nada. Lo intenté, pero me metí por debajo. Exagerado. Vale, me he ido de lado. Pero caigo bien otra vez. He dicho. Caigo bien otra vez. Bueno, no sé si caigo bien, pero llego. Llegas. Qué socao. Bueno, voy a coger como al revés el este, a ver si... Cogiendo al revés... Nada, sí, va mal siempre. Veo la meta. Voy a por mi último coche. Remonto. Remontada, eh, Picarda. Ahí llevo el niño, a verás. Venga, a ver. Bajo la caravana, ¿no? Sí. Me llevas dos, solo tres, ¿no? Sí, por ahí. Tú te caes un par de veces y ya está. No me boicotes. La caravana... Caravanito... Te revolca por la cerita. El Hachiroku. Fibers. ¡Aquilera! ¡No, no, no! ¡Gía, qué salvada! ¿Qué va a hacer, eh? O sea. Muy bien. Soy muy buena yo que esté... ¿Qué vas? ¿Puedo? Salvada épica y en el siguiente hueco me colé. Ay, por Dios. Pero por culpa mía, por acelerar poco. Ah, vale. O sea, salvé lo insalvable. Y la cagaste en los papeles. Sí, o sea, te voy a decir algo. Soy un paquete. ¿Soy los paquetes de Amazon? Yo soy un cita. Paquete. ¿A que sí? Sí, sí. Sí, sí. Lo siento, pero hoy... Hoy no es mi día. No es el día. Pero menos déjame llegar con esta. Llegas, llegas. Mucha presión tengo. ¿Llegará? ¿No llegará? Calla, calla. No me pongas nervioso. La vuelta definitiva de la destrucción. Ojo, que hay de pie. Lo está dando todo para llegar en los últimos 10 segundos. Calla, calla. A por el avión que no se va a poner derecho. A no ser que explote la caravana en el último momento. Y... No, no, no quiero llegar al avión. Llega, lleno. 3, 2, 1. ¡Caca gordota! La cacota. Bueno, hasta ahora. Curiosa. No ha sido mi mega rampa preferida. Pero me ha gustado. No, pero yo estoy... No, pero yo estoy... No, pero yo estoy... No, pero yo estoy... Gracias.